hola buenas a todos vamos a grabar un capítulo o puede que varios de jodidamente relleno de más efect 3 estoy con juanpe como podéis ver bueno si podéis ver a un tío a ver que pase un momento con mi nivel absurdo de 2.175 de la puta n7 y yo con nivel 4 y tengo nivel 4 porque al comprar el paquete de inicio me han dicho así toma nivel espal tío este no vaya a ser que te peguen muy fuerte y tema ten en cuenta que yo llevo justo un año jugando al multi ha salido hace un año ya tanto si salió el 15 de marzo del año pasado lleva 11 meses no te fíjese que un poseso que un te parto gilipollas a ver lo único que jugué fue en la beta a esta movida así que supongo que más o menos sabré hacer algo me he creado cómo se ve esto esta cosa de personajes vale lo único que he hecho me dieron a otro al azar y esta vanguardia y dije a pos me han dado niveles para el vanguardia me hago el vanguardia y me echo al meneillos le has puesto meneillos de nombre claro que le he puesto meneillos de nombre como quieres que le llame tú también vas a ser humano vanguardia me parece que va a ser esto un poco pero yo soy de cerverus salto no va salto no va no va no va salto no va y ya está que no que yo soy de cerverus que yo hago cosas distintas pero porque tú eres personaje más cheto es que el coño me cuentas dale pues eso entonces no va a ser igual que te echo hijo de puta no puedes soy el líder puedo echarte si quiero luego tenemos que cuando te compres más paquetes y tal debemos hacer temáticas solo de crogans o solo de bolus a ver qué pasa lo de solo de crogans me parece bien lo de solo de bolus también ahora lo de borcha ya no no has dicho borcha pero putos borchas que los odio los borchas no son una raza que deban existir son inferiores pero tío han metido bolus tío ves a los a los mitad albóndiga mitad hombre topo luchando por ahí en la en las peleas espaciales dicen pero tío derrotando segadores ahí con un par de huevos yo imagino al hombre ilusorio los humanos son la raza definitiva de la galaxia como muestra un hombre topo ya está así si eso concluye mi estudio vale este mapa no estaba en la beta juan pedro estoy perdido me esconderé aquí no saldré nunca como se corría a valias pero bailaré tenga cuenta que aquí no aquí no puedes cambiar de arma con la ruleta odios acostumbró tan ahora dios es cierto es cierto me estoy dando cuenta mantener pulsado cuadrado tengo que aprender a jugar otra de juan pedro a que no habíamos empezado todavía yo estaba acojonado me gusta tu armadura pero no es de oro como la mía te gusta como brillan pero está poco como llena de mierda aaa son ahí va asumir control que hacer que hacer que hacer ah es que hemos puesto enemigos aleatorios y eso hola ay que hay aquí otro es el hijo de juanpe salvame correré sin rumbo juanpe que si lo haces tú todo y yo luego me llevo el mérito que te parece tienes que pillarle el rollo otra vez porque vale en la historia por lo menos es un pasillo grande todo ahora también por todas partes y yo también uy tampoco te arriesguen mucho porque si nivel 1 es que no vamos a hacer nada dios esté haciendo no va a expresar el pánico juan pedro hacia la nada es que veo los disparos y va donde 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 haz novas vale vale donde mierdas están los putos enemigos lo tienes detrás creo si es posible yo en cuanto vea el cuadradito rojo no vale pensaba que se había subido una barrera pensaba que se había subido encima de algo y quería unirme a él ya sabes que me gustan esas cosas mira como pego cuerpo a cuerpo guay no veo nada joder mira a ver cómo pegas tu cuerpo a cuerpo como separ supongo ya así como como separ vanguardia vale yo es que pego así yo saco los látigos tío es que eso está muy cheto eres de cerberus no ese tío sí oye qué arma es esa la escopeta vez está loco loco y cheto me voy con ello juan pedro trata de detenerme pero con el enjambre tío loco que enjambre de que está el capitán de los recolectores que tienes en el culo sabría de lo que me estuvieras hablando si si me hubiera enfrentado a otra cosa que no fuera cerberus en la historia todavía pero ahora mismo es que es a ver si estos son del 2 ya sé que son del 2 pero saldrán aquí también y se harán cosas distintas salen en el 3 esta gente no me lo spoilees anda da igual asumiré que sí asumiré esta joder no se muere ahora vamos que por ahora lo que quiere decir que el juego ha sido nada más que cerberus cerberus ah me están asumiré se explota cuando revienta tiene sentido de que brille tanto ahora pensaba que le estaban haciendo asumir control si te digo la verdad no pues no ha explotado una esfera como brilla joder por cierto en esta partida hay un bug mierda hay que escoltar cuál lo que le vi a un momento lo que vimos hace un huevo tiempo de subirse por ahí por las paredes o no sé si vale sí creo que lo vi en alguna parte no sé si lo han arreglado pero que vi un vídeo vamos de no que coño estábamos en tu casa y un tío se empezó a subir por ahí por por la presa así la 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 como si no fuera nada y luego tuvimos que buscar cómo coño se hacía aunque la verdad que ya no me acuerdo que era eso juanpe yo te protejo a me duele recolecta me está cabrón joder el pizcajo de vida tenemos que hacer la misión no 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 sé no morirme vale voy voy a hacer la misión en seguida hago la misión si estoy deseando hacer la misión no 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 creo es que cabrón el caso es que tengo muy poquita vida estás haciendo no no estás haciendo la misión estás muriendo juan estoy cubierto de bichos tengo me dije de eso a ti no haber gastado te iba a revivir si tengo ciento y pico yo tengo creo cuantos con cuántas empiezas con uno uno o dos no me acuerdo nada quería matarlo a collejas vamos drone tú pero ven conmigo que yo no sé muy bien es que no sabía qué misión había que hacer esta misión no está en la beta si lo pone arriba pone progreso de la escolta pero que yo no sé mirar para arriba que no sé joder bichos 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 ya yo les hago así frasca hay un soldado poseído au au eso es malo cuando estabas claro estaba detrás tuyo joder no me he dado cuenta tío estoy desconcertado qué coño es eso eso no salía en el 2 a mí no me convenzca de lo contrario no es que hay algunas cosas que no salían pero la mayoría de tengo ni en el culo mentira joder podría morirse de un solo combo de un tío de mierda de nivel 4 estaría bien que es en bronce que tampoco debería ser esto muy complicado macho putas muchos putos enjambres te perseguía uno los enjambres te quitan el escudo se te ponen los bichos así por el cuerpo y si lo he visto antes que estaba con un pizcajo de vida me han venido los bichos y entonces ya es cuando me han jodido es un escudo no soy nadie los veo corre juan pe cada uno por un lado no también tiran granadas estos sí al parecer desde cuando y por qué macho no me tiran granadas no es difícil da igual les a ti en sentido vale no sé porque en el 2 no tiran jamás granada vamos no que yo sepa como hay tú fuera fuera no quiero saber a ver pero te meto ahora que lo pienso dios esta mierda putos cascarones de estos de mierda no me revientan claro que te reta está el tío aquí como si no fuera nada joder no sé apuntar con a no sé apuntar con el disparo de la escopeta manda huevos gracias juan pe cabrón es que me cambió la escopeta pero estoy pensando estoy yendo aquí de cerca con el con el subfusil no tiene mucho sentido no acabas con su fusil su fusil y escopeta literalmente me empiezan con katana y shuriken de las dos armas primeras luego la que tú llevabas en el 2 es la locus que es la que es de lo mejor que esta mucheta sí porque estaba mucheta no no si es el mejor subfusil que hay vale no me gusta el aspecto de ese tío que coño vale que cojones ha sido que ha ocurrido creo que me ha venido un enjambre y un zombi a la vez es posible ayayayay no te acerques de cara a ese tío como sé cómo se revive a la equis dios no mierda tranquilo uso medigels da igual usa chetos que tienes muchos va me ha cogido una abominación al mismo respawnear del medigel sabes no te lo pierdas no me lo pierdo no yo solo estoy agonizando esto es una puta mierda nos buscamos una esquina donde se esté calentito vale eh tú que no me has revivido cabrón a mierda iba a revivirte pero estaba rodeado de enemigos iba a gastar un medigel no me da tiempo tío quería apurar hasta el último segundo uno uno empiezo con uno tranquilo juanpe yo pondré yo pondré cámara dramática tu 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 juanpe destruye a los enemigos ay es que contra ese hay que dejarlo para lo último sin embargo podrás igual que cojones te has ido a tomar por culo la cámara se ha guarpeado ha dicho paso de seguirle por el espacio ha ido demasiado rápido dios qué cabrón no le da estaba disparando a alguien más a eso ya a través de esto joder como qué rango tiene eso tío no mucho le puedes poner más luego conforme te lo subes porque a través de las paredes le puedo cascar a la gente venga hombre esto vale que yo haya muerto como un paquete pero es que creo que va creo que hay una ligera ventaja dios me ha dejado fresco tal vez tiene que haber empezado con soldado o algo así para ir un poco más a lo lejos a lo bueno disparo con las armas y paso tanto de poderes porque aquí los poderes tengo que estar en la acción todo el rato claro es que los vanguardias se van muy a los suicidas demasiado y deberíamos haber variado un poco con los dos vanguardias así a lo loco a los que me he puesto lo que más suelo utilizar así es que mola la verdad está cheto la verdad y mola como tú vente para acá ahora sí que hay que esquinear vale hay que ciscarle a esto o no lo estamos activando con la mente verdad sí lo más normal del mundo coño un zombi no eso sí que explotan tengo una estúpida me cago en la renfe tío joder que tenía alejambre le dije que explotaba es que le he dado al círculo antes de que caiga el suelo entonces ha muerto y ha dicho al enemigo que está detrás se ha warpeado metiendo el puñetazo macho y claro he acabado encima del que ha muerto entonces evidentemente hay esquivar poco macho como inquieta la mierda de de los mosquitos esos yo me lo cargo rasenkan mierda toma soy un héroe joder que más que hay ventana adiós me han dejado un piscajo juan p pero desde un lado yo intento proteger el otro pero si es que macho estoy es que me están campeando desde el puente sabes claro que son así los recolectores la verdad que son los más hijos de puta que hay dios como fue la última actualización los metieron los más jodidos me cago no siento que me muero míralo pero lo has reventado tranquilo lo he reventado entonces lo que he visto ha sido que lo he matado después de muerto porque me ponía ya a revivir cuando estaba viendo joder la animación de pisar la cabeza porque seguimos porque seguimos aquí porque seguimos aquí en serio de verdad si ya hemos hecho el vámonos a tomar por culo pero a tomar por culo voy lleno de bichos y bailo yo te los libero no se les puede quitar al compañero no se le dispara si creo que si vamos nunca lo he probado la verdad que sabe disparar encima la abominación tío que no que ha pasado ahí no me da tiempo a meterme en las coberturas te lo juro a vale que está ahí dios que hostia recula un poco para atrás puedes no no puedes moverte aquí esto no es joder estoy lleno de bichos juan p es que no sabía que estaba ahí donde está que no hay nadie es mentir que que ha ocurrido en mi pantalla ha sido no esa cobertura ya está ocupada directamente mueres había una otra estudio por ahí la abominación donde ha ido no lo sé habrá muerto de vieja está ahí tranquilo no 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 el el basta me parece que la estrategia de pasar de la cosa de usar la escopeta va a ser que no si disparas a la chepa ves que se le quitan cachos de carne si vale también veo que tu es que tu arma está mucho más cheta que la mía pero bueno hombre claro la tengo ya al 10 yo la tengo al 1 y es la primera arma del juego no pasa nada ten en cuenta que todo lo que hagas aquí luego se te cheta en el modo un jugador como que todo lo que vea cada uno no cuando asciendes a una categoría son recursos que ganas para el modo así no se hace pero recursos de guerra para para la barrita esa que todavía no me queda muy claro que hace que sirve para ganar la guerra pero que y tú hay un pretoriano eso son palabras mayores ni siquiera sé lo que es un pretoriano no eso sí que lo viste no en el 2 creo si las naves esas seguro yo que sé sólo sé que me está mirando con ojos colosos me cago él no puede hacerle el agarre fuera voy para allá nunca se lo esperan joder también hay otro vástago de esos y me está mirando uno de los otros macho no esto no es hola joder digo va giro la esquina y meto en la cobertura y es una rampa así fue a me he tirado de cabeza la cosa esta tranquilo que cabrón al lanzar el lanzamisiles a que le den por culo juanpe ah vale vale vaya ya habías llegado vale gasto mi único medigel para nada soy lo máximo te dije juanpe pon cerberus pero no vamos a ganar experiencia extra que yo no sé jugar a esto que hay enemigos nuevos y confusos y no sé meterme en las coberturas por lo visto que carlos mató nos mató con arte toma vacile métele ahora yo de tuca que hay otro macho tío me bajan la vida en un pispás caros y a mí también si de dos toques estamos muertos vale lo he matado lo he matado desde arriba vale sí sí pensaba que no no voy a por la ocho nueve la ocho el momento entonces que ha pasado con el bicho tocho ahora te los cargo con el lanzamisiles pero de caro para ir a revivirte la persona necesitamos comunicarnos mejor porque no lo pille explotó y revivir yo dije a la juanpe estará a tomar por culo y hay un bicho hiper tocho en medio esto no tiene futuro me voy a ver tranquilitos tranquilícese usted dios dos vástagos a ver si me los puedo cargar de fuera y uno está con asumint troll este don por culo dios no sé cómo esquiva las balas ahí está totalmente muerto vamos no sé qué folla debió tener dios qué hijoputa putos vástagos poseídos joder oye no oye ha dado en la barrera se ha visto como el disparo no me ha dado no pero es que tiene gente por el lado eso tiene más sentido por favor deja revivir qué coño me va a dejar revivir a tu casa y otro vástago poseído uy eso tiene muchas granadas joder tío pero tengo que no puedes esquivarlos te lo digo ya digo tengo que hablar o algo no puede ser una vez que tienen como auto apuntado del bueno sí 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 pero del bueno pero yo estoy a tomar por culo lo podré esquivar no me estaba dando pero si me estaba dando y literalmente de dos hostias un disparo me dejó un toque y luego ya no pude esquivar nada míralo es que es un toque de vida no hay nada que hacer y la próxima vez que me de esto y jodido no sé yo si no es por la escopeta o sea estábamos muertos pero desde hace ya digo pero y que hago que hago contra ese hombre o sea no puedo hacer nada cerberus juan pedro cerberus son se dejan matar no te creas míralo la se dios qué hace este aquí no estáis locos oh cabrón pues es que me rodean los zombies va volando juan p porque no pones la partida que me sé la que había en la beta la que te puedes quedar arrinconado en una puta esquina y que no te saquen ni pa dios no esa la arreglaron ya no pueden hacer eso ya pero si aún así si se puede por lo menos tienes mucho menos mapa que cubrir si haces esa mierda debe quedarse rinconado por los lugares no mamá mamá adiós pablo qué pasa me ha cogido el pretoriano este y me ha matado de un golpe o sea con la cogida mmm por lo tanto es imposible que el viva ni siquiera te puedo reír no 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 puedes hijo de puta verganza no dime que le he dado no le he dado que has tirado el lanzamisiles pero no lo ha matado de una si pero tienes que darle al suelo le he dado al suelo apostar a ver estupidos bichos estoy rodeado de bichos y y nada que que y me esta ameando de pretorio no no ese ese estaba super rodeado ese me rodea el justo digo bueno por lo menos le puedo tirar una nova o algo los bichos así no no puedes tirar nada y me viene el tio este bueno pues ahora por si acaso me pisan venga hombre falta de respeto Juan P no pongas recolectores tío somos unos héroes no pongas recolectores para mi primera puta partida ya que esta feo ya sabes yo no los he puesto se han puesto solos ya voy a poner aleatorio que nos da mas experiencia pero es que claro evidentemente has aleatorio pues recolectores en esta partida así chungas y ya esta pues pongo bueno pongo Cerberus y partida aleatoria entonces vale pon Cerberus partida aleatoria deja de matar a Cerberus por lo menos una vez que ya que el juego me esta domesticando nada mas que odiar a Cerberus y matarlo todas las putas veces pues deja de matar a Cerberus que se como va mas o menos bueno habremos subido de nivel algo digo yo me han dado 64.000 de experiencia que no se si es mucho o poco yo he subido 4 niveles yo he subido uno y medio claro pero tu estas al uno miralo todo gracias a mi Juan Pedro no te puedes quejar tu puta madre ahí con la escopeta chetisima es cabrón así un tiro un tiro jajaja es su puta cara vera así me parece a mi eh puedo comprar con la tienda un paquete de recluta de mierda voy a comprarmelo solamente por porque sea mi primer paquete abierto me dije puedo poner puedo poner puedo poner puedo poner también si quieres en vez de Cerberus me da la Predator 2 nah toteria cual? que es? que es? no pon Cerberus pon Cerberus pon Cerberus ni siquiera me he enfrentado a los que es todavía aunque supongo que no debo tardar en el mas F3 a ver ten cosas nuevas va paso de usar amplificadores a ver no no quiero cancelarlo gilipollas por ahora tendré que tirar ah vale tres puntitos que me subo la nova la nova pero con Cerberus